Música Bueno, para las que están llegando Hoy es lunes, 11 de septiembre Es el día del maestro acá en Argentina Así que besos a todas mis maestras A todas mis compañeras maestras Son las 7 y 3 minutos Así que si están viendo el video en este momento Obviamente están en el vivo No van a poder adelantar y atrasar el video Pero si lo van a ver después Tienen la posibilidad de atrasar y adelantar Todas las veces que quieran La forma de que quede guardado el video En su face Para que después no tengan que buscar un montón Es simplemente compartir Así que vayan abajo Busquen el botoncito de compartir Y compartan Y ya les queda a ustedes en su muro Para que ustedes puedan después mirarlo las veces que quieran Hola, Grace Bueno, como les contaba La semana pasada Por estar toqueteando ahí las cosas Yo soy de mucho toquetear del tema de la computadora El teléfono y todo eso Para ver las cosas Para aprender Borré el video de la semana pasada Que la verdad que estuvo buenísimo Tuvimos un feedback buenísimo con Moe Moe estuvo excelente Ya lo vamos a volver a hacer Sí, ya sé Inesita Hola Inesita Ya sé Moe que no hay problema Vamos a volverlo a hacer En cuanto podamos En cuanto combinemos de nuevo a las dos Porque ella está con cosas Y yo estoy con cosas Entonces en cuanto combinemos Vamos a hacer de nuevo esa aula en vivo Es un trabajo re lindo Si lo vieron El trabajo de Ventana Caterale Es muy lindo Así que ya lo vamos a volver a hacer Bueno, hoy Como la semana pasada hicimos un trabajo bastante Trabajoso Se me ocurrió Que podíamos hacer Ya que estábamos organizando las cosas Esto Que sería una bolsita Para poner en el auto En realidad es algo Hola Carla Es más que bolsita como para organizar también Porque podemos poner los anteojos Tener una birome Un anotador Vamos a poner el celular El celular tiene que estar guardado No tiene que estar cerca Para no estar tentándose con el tema de escribir Hola Ana Te estoy extrañando Ana en el taller Vení aunque sea a tomar unos mates Bueno Entonces Como les decía Es simplemente Una bolsita para el auto Yo la primera prueba que hice La verdad que salió súper grande Cuando la fui a colgar en el auto Me resultó demasiado Se caía y todo Así que ahora les voy a pasar las medidas Igual esta después la vamos a ver si la adapto Para hacer algo Pero Esta quedó como más Compacta Y miren lo que tengo Muchas veces Yo las cargo a mis alumnas Adentro Tiene un plástico Una bolsita de plástico Un poquito más chica Que lo que es el original ¿Por qué? Sumbres no tanto Pero las mujeres muchas veces Vamos en el auto Comiendo manzana Comiendo fruta Todo eso medio húmedo Si lo tiramos adentro Mismo Son a uno Usar los pañuelitos descartables Lo tiramos ahí adentro Y húmedo Se humedece toda la bolsa Entonces Lo que a mí se me ocurrió Que lo vi en un lugar Y me pareció re piola Fue hacer una bolsita de plástico adentro Cosa que todo lo húmedo Que queda acá adentro Después ustedes sacan esto Tiran Pasan un trapito Y tienen la bolsa esta Bastante limpia El trabajo original que vi La persona que lo hizo Yo lo saqué de verdad La saqué de Pinterest No sé quién Cómo es el dueño Quién lo hizo No tengo ni idea Yo lo saqué de Pinterest El original Aparte de esto Tenía un cierre escondido acá Que a mí me pareció ya demasiado Y algo piola que no puse Fue ponerle un velcro Cocido acá abajo Para que apoye sobre El piso de los autos Que normalmente tienen alfombra Entonces esto no se está moviendo Como el mío va súper enganchado Porque tengo que engancharlo De un lado bastante complicado Van a tener que medir Esta medida Lo van a tener que fijarse Con respecto a dónde tienen La palanca de cambio Yo no le puse velcro Pero también se los dejo Como opción Ponerle abajo Un pedacito de velcro Para que se enganche Sobre lo que es La alfombra del auto Hola Pau Hola Marce ¿Cómo estás? Bueno Yo les dejé ahí Ayer y hoy Estuve haciendo el quilting Obviamente El trabajo de quilting No lo vamos a hacer hoy Yo ya tengo la pieza Quilteada Les dejé el posteo Anterior a esto Durante ayer y hoy Estuve poniendo los videos Pero como para que vayan viendo Pero si no pueden hacer Directamente Una Una tela Con una guata O una manta Es más Este que hice yo Original Lo hice con el bondeado No sé si se acuerdan Del bondeado Que era esa espuma A ver que tengo Esto acá No lo tengo acá Ya lo guardé Ese pedacito de espuma Esa manta Que usamos para hacer las cestas Bueno El primer y este Lo hice con el bondeado Y de verdad Que después No me resultó Que fuera mucho más Estructurado Que la manta común Así que el que hicimos El que vamos a hacer ahora Es con manta Así que bueno Nos vamos a poner a trabajar Voy a pasar el teléfono A otra A otra posición Y nos ponemos a trabajar Y les paso las medidas Y todo ¿Sí? Bueno Nos ponemos a trabajar Bueno A ver No dejé posteado Nada de medidas Porque de verdad Es Dos rectángulos Lo que sería nuestra parte De adelante Y de atrás Lo que sería Esta parte Y esta parte Son de 25 por 30 Son de 25 por 30 Voy a poner Más arriba Para que se vea Un poquito mejor No quiero que estén Tan Tan encima Para que así puedan Mi cabeza No creo que se vea Bueno Lo que es nuestra parte De adelante Y de atrás Que es lo que yo Ya les posteé Que 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 Quiltee Durante el día Es de 25 por 30 Obviamente Que para Quiltearlo Ustedes van a necesitar Hacerlo un poco Más grande Yo Hoy a la mañana Les puse Un post Cuando empecé A quiltear De 35 por 55 Porque lo que hice Fue hacer un rectángulo Grande Quiltee Todo Y después Corté Los moldes El molde Simplemente Como ven Es un rectángulo De 25 por 30 Que yo les hice Un box De 3 centímetros Marqué 3 centímetros Marqué 3 centímetros Y lo corté Tiene un box De 3 centímetros Y lo que vamos a hacer Para hacer Uno de los dos Tiene que tener una boca Yo acá se las marqué Porque yo ya hice El de adentro Pero simplemente Lo que hay que hacer es Doblan a la mitad Marcan 5 centímetros Hacia abajo Vamos a Unificar Bien Punta con punta Marcan 5 centímetros De acá hasta abajo Y hacen una curva Si no se sienten seguras Con la curva Lo marcan Con un papel Lo marcan Y después lo cortan Va a salir Un pedacito Tampoco es Tanto Entonces Acuérdense Tenemos Dos Rectángulos De 25 por 30 Ya Quilteados Que son Nuestra parte De Adentro De afuera Perdón Y vamos a tener Lo mismo Para nuestra parte De adentro Yo en este caso Elegí uno negro Y yo ya hice la bolsa Ahora van a ver Cuando haga la bolsa Como queda Entonces Dos rectángulos De 25 por 30 Ya culteados Listos Preparados Para hacer la bolsa Con un box De 3 centímetros Abajo Que se va a cerrar De una forma Diferente De una forma Común Ahora se lo voy a mostrar Después Para ponerle El bolsillo El bolsillo Marqué Una tela De 30 Por 34 30 En este sentido Los 34 En vertical Doble Hola Sandri Doble Hice un tubo Pasé Un pie De máquina Arriba Para asegurar Y marqué Mi centro Acá Tal vez No se vea Mucho Con el costo Está marcado Mi centro Entonces Bolsillo 30 Por 34 30 En el ancho 34 En el alto Por el revés Una costura Hacer un tubo Doy vuelta Plancho Y paso un pie De máquina Por arriba Marco el centro ¿Por qué tenemos Que tener este centro Marcado? Porque nosotros Ahora vamos a hacer La costura Nosotros vamos a agarrar Nuestra parte de delante Que es La que tiene La curva Van a Centralizar Ahí está Mi marca De centro Acá está Mi marca De centro Y van a dejar Un centímetro O un centímetro Y medio De mi borde De abajo Porque cuando nosotros Después le hagamos El box Acá abajo Esto va a quedar Justo Justo al ras Casi escondido Va a quedar Hola Janet Muy lindo el quilting Si, estuve trabajando Con el quilting Con una línea nueva Que compré De Medeiros De madeira Que es Como Tornasolado Yo no sé Si mucho Si se distingue Si se distingue Mucho el tema Del cambio Supongo que sí Que se ve Que va cambiando Va de un marrón A un naranja Y de ahí Va para el amarillo Como esto Era más o menos En esas tonalidades Me gustó Como quedó Bueno entonces Centralizamos Yo marqué Mi centro Voy a poner Mi centro Marcado Si quieren asegurar Con un alfiler Aseguran con un alfiler Y lo que voy a hacer Es pasar un pie Pasar una costura Recta Directamente Por acá Yo voy a pasarlo Un toquecito corrido Porque justo no me cayó Sobre el negro Y para que no se note Tanto Lo voy a pasar Sobre el negro Es medio milímetro Nadie se va a dar cuenta Si atraque arriba Necesitamos hacer Si o si Atraque arriba Porque Es lo que va a ser La fuerza Y abajo No es necesario Llegamos abajo Y salimos Y ahora Vamos a hacer Como esto Si quieren Al principio Para estar más cómodas Le pueden pasar Un pie de máquina Si no Yo simplemente Lo que voy a hacer Es ponerle un alfiler Para sostenerlo De un lado Y del otro Y vamos a hacer Una costura Abajo Para marcar El fondo Del bolsillo Haciendo Como si fuera Una pequeña Un pequeño pliegue Hacia adentro Yo en el primero Que hice Hice pliegue De los dos lados Y resulta que El pliegue Que le hice De aquel lado Como que desapareció Entonces Ahora lo que voy a hacer Es un pliegue De un lado Y un pliegue Del otro Es como para que El bolsillo Tenga un poquito Más de capacidad No mucho Porque en realidad Tiene dos centímetros Más de cada lado No es mucho Entonces Hacemos una costura Para armar el bolsillo Para hacer la base De mi bolsillo Y ahora Lo que vamos a hacer Es Poner derecho Con derecho Está funcionando Medio mal Internet Puede ser Como van Por ahí Me ven bien No me está Funcionando La tablet Se ve bien Mándenme Corazoncitos O manitos Para decirme Que se ve bien Porque de verdad Que no Acá se está Trabando un montón Bueno Seguimos Entonces Lo que voy a hacer Ahora es Coser laterales Y coser base Solo laterales Y base Nuestro box Va a quedar abierto Buscamos Punta con punta Y ahora Vamos a hacer El box Le voy a sacar El exceso Este Que me quedó Chicas No estoy No estoy Viendo nada Se está Viendo bien Puede ser Que se esté Viendo bien Yo no veo Nada De este lado Tengo la tablet En negro Se ve bien Ahora Arranca Y frena Arranca Y frena Ahí llegaron Unas manitos Bueno Ahora Juntamos Abrimos nuestro box Y vamos a juntar Voy a cortar el hilo Porque hice Continuo Y quedaron los hilos Acá Entonces Que vamos a hacer Ahora Vamos a juntar Nuestro box Y lo mejor Que podemos hacer Es Abrir Y abrir Para que no sea Tan grosero Cuando lo demos Después vuelta Para que no nos resulte Muy grueso Y de paso Juntamos Costuras Abrimos Abrimos Y pasamos Un pie De máquina Lo mismo Del otro lado Y listo Ya lo podemos dar vuelta Sacamos los hilos Que están de más Y lo damos vuelta Hola Patricia ¿No tenés alumnos hoy Pato? Bueno Armamos bien el box ¿Ven lo que les digo? Queda justo Justo Escondido ahí Y ahora Ya tenemos Nuestro bolsito armado Listo Para poner adentro Las cosas Que queramos poner Ahora Antes De ponerle El interior Que el interior Es obviamente Es igual Es la misma medida Que hicimos la bolsa Hicimos la bolsa Con la misma medida Lo único Que modificamos En esto Es que no está Oculteado Ni nada Es una tela Simplemente La tela Que va a quedar Del lado de adentro Con la misma medida Teniendo la precaución De hacer el mismo Corte de arriba Del mismo corte De la boca Pero antes Le tenemos que poner Lo que sería Nuestra asa Nuestra cinta Para colgar Que es De 10 centímetros Por 45 Hice un tubo Di vuelta Y si Le puse un pie de máquina De cada lado Para emprolijar Planché Y le puse un pie de máquina Para cada lado Hola Lore Entonces Acuérdense 10 por 45 Igual Esta medida Ustedes la van a tener Que testear Porque si tienen La palanca de cambios Como yo Que es todo Un compacto Muy grande Y tienen que Modificarlo Van a tener que modificar Puede ser que sea De verdad Que es bastante larga Esta manija Ustedes testeen Es preferible Que hagan Una de 45 Y de última La modifiquen Que después Les quede corto Lo que yo les diría Que hagan es Cuando tengan En este paso Le pegan La costura Como yo Le voy a coser Acá Ahora Que voy a buscar El medio Buscamos El medio Y esto es así Tienen que quedar Como si fuera Un lazo Para que les resulte Cómodo Busqué el medio Y yo le voy a pegar Una costura Pero muy En el borde Chiquita Como para que se sostenga Porque después Después vamos a poner El otro pie En la parte de adentro Digo Se va a sostener Pero En este momento Ustedes pueden ir al auto Y testear Si está bien la medida Si no Ahí es la posibilidad De achicarla O agrandarla Bueno Dejamos nuestra manija Para acá Y que hacemos Como toda cartera Metemos uno Adentro del otro Nuestro derecho Con nuestro derecho De la tela Y lo que vamos a buscar Son Los puntos De encuentro De costuras Buscamos Nuestro punto De costura Acá Ponemos un alfiler Y nuestro punto De costura Del otro lado Y ahora Le vamos a pegar Toda una costura Completa Alrededor Prestando Mucha atención De que la tela Vaya toda Juntita A ver De que la tela De que la tela De que la tela y ahora lo que tenemos que hacer es dar vuelta y como vamos a dar vuelta vamos a abrir un pedacito de acá abajo un pedacito de lo que es nuestro fondo y de ahí vamos a darlo vuelta también puede ser de costado como ustedes prefieran la verdad es que a mi me resulta mucho más cómodo dar vuelta desde abajo me quiero meter en el teléfono me resulta más cómodo dar vuelta desde abajo que desde arriba se ve excelente Marce bueno, que suerte bueno metemos nuestra mano vamos a sacar los alfileres para no pincharnos buscamos el lado opuesto más lejano y damos vuelta y cuando le damos vuelta hay que acomodar y rebatir todo el borde de arriba y ya tenemos la pieza lista obviamente vamos a cerrar el fondo la que quiere cierra el fondo a mano yo particularmente como está en el fondo y todo no se ve mucho y ya está marcada casi la costura la voy a hacer con la máquina me parece que hice un agujerito muy chiquitito yo por evitar hacer tanto tanta costura después hice un agujerito súper chiquitito háganlo un poquito más grande no tironee mucho porque corremos peligro de que se rompa nació, nació nuestra bolsa nació, nació bueno, antes de meterlo para adentro y acomodarlo ya cierro esto que al haber estado cosido está como ya listo para estar está remarcadito para que le demos un pie un pie no un borde chiquitito chiquitito de costura para ya cerrar sacamos los hilitos y ahora metemos adentro y acomodamos y lo que tenemos que hacer es pasar todo un pie acá si tienen la plancha mucho mejor la plancha enseguida se acomoda todo vamos a pasar un pie de máquina todo alrededor para que esta costura quede bien prolija bien adentro vamos a empezar por acá van controlando que la tela esté metida para adentro prolija obviamente si lo pasamos por la plancha es mucho más fácil la plancha enseguida se asienta todo pero yo creo que me las puedo arreglar para que quede yo no cambié el hilo la verdad es que en este momento estaría bueno hacer este pespunte con el hilo que hicieron de quilting yo porque para no cambiar el hilo y todo pero si de verdad quieren hacer algo súper delicado pueden hacerlo directamente con el hilo del quilting tendrían que trabajar del lado del derecho en vez del lado de adentro como estoy trabajando yo porque si no el hilo del quilting le va a quedar adentro y tiene que quedar afuera listo cortamos hilos y ya tenemos terminada nuestra bolsa obviamente esta bolsa hay que hacerle la bolsita de plástico de adentro que en realidad la que hice es para acá la bolsa es exactamente igual que la bolsa que ustedes hicieron nada más que en vez de tener de altura 30 tiene 22 para que no se vea queda justo a esta altura queda como una delicadeza que se vea penitas si quieren que se vea mucho menos hagan la de 18 y va a quedar como por acá y directamente no se va a ver ahí ya tenemos nuestra bolsita armada para poner nuestros anteojos nuestros anteojos que necesitemos ponerle ya tenemos la bolsita lista para el coche espero que les haya gustado me alegro de que estén todos por ahí dando vuelta les voy a dejar voy a dar vuelta el teléfono una pieza rápida como ven quiero que empecemos a hacer cosas así quedó muy lindo el quilting modestia aparte que lo hice yo pero miren una versión más clarita una versión más oscura dos versiones con la misma tela tenemos dos versiones una un poquito más clarita y una un poco más oscura las dos iguales las dos con el mismo trabajo pero puede ser una para hombre y una para mujer bueno chiquis les dejo un beso a todas compartan porque el que comparte multiplica espero que les haya gustado busquen mi página de 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 facebook generando bloques tienen también para ahí la fanpage de generando bloques también mía para compartir yo estuve posteando un montón de videos voy a ver si esta semana puedo algún video pasarlo a mi canal de youtube así tienen otra otra ola más está difícil estoy trabajando un montón estoy haciendo un montón de cosas así que no sé si voy a tener tiempo pero bueno se los dejo si no busquen y fíjense los videos que ya están creo que ya hay 7 videos hay 7 o 6 videos pueden trabajar ahí y todo lo que necesiten acá estoy me mandan un mensaje no sé si en el momento les voy a contestar pero seguida yo intento contestar todo lo que puedo enseguida les dejo un beso para todas el que comparte multiplica así que compartan mucho el video que sean muchas personas las que vean así hay muchas bolsitas de auto dando vuelta por ahí las quiero un beso para todas nos vemos la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.